¡Eh! 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 ¡Miramos! ¡Amos! ¡Amos! ¡Todos todos han ido a mirar más bonitos! ¡Y eso va a ir ya bonito! ¡Va a ir ya bonito! ¡Sí! 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 ¡Ándale chiquitita! ¡A bailar charangón! ¡Ándale mamacita! ¡Amor velacidad! ¡Amor velacidad! ¡Amor velvote mamacita! ¡A amor velvote chiquitita! ¡Amor velvote mamacita! Y no se me quede sedado, primo Sáquela a bailar, sáquela a gozar Y pítenle una chela Y bájale los nervios Que llegaron para quedarse Que llegaron las cervezas ¡Saludcita, saludcita compadre! Y es de sus amigos Órganos, joven, tón y seco Y vamos, paso, pasito, paso, pasito Y vamos en conquista de corazones En toda la República Mexicana ¡Vamos México! ¡Héhéhéhéhé! ¡Vamos México! Anda le preciosas ¡Vamos México! ¡Vamos México! Amor y bote mamacita Amor y bote chaparrita Amor y bote mamacita Hasta volverme loco Amor y bote mamacita Amor y bote mamacita Y sigamos divirtiéndonos Cantineros Y destapenme las chelas Porque con esas si me quedo Ahora, ahora, ahora Y así me doce guay ya Cuando cubre tu mi seco Y totalmente se vivo mi gente Y a todo color Disfruta la mija, disfruta la mija Sí, 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 sí Eso es, eso mi gente Miren más, ahí quedó Ahí quedó, ahí quedó Miren más Miren más Miren más